Katana, bravas Relámpagos y golpes de ramas Sombras en el techo de las rejas De esta ventana hay un monstruo debajo de mi cama Tiene miedo a mi alma, al dolor le gana Mis temas me reclaman, por favor no lo grabes Retumba lo grabes El llanto de mi canto de problemas graves No quedan retales No citan mi cita, me incitan, me dicen retales No queda odio pero lo enfoco en el foco de todos esos chavales Me acechan con achaques que parecen chacales Chaleco pintado, chillara con cuchillas de chamanes Mi seda es un caramón Y en el panorama tienen árboles frutales Me está costando dinero, regalaros mi arte Miradme, terminando mi garden Te emparezco un pico y blinder Me ciega en mi pico por lo poco que calle He recorrido la calle y no me ha enseñado nada Para que no me rayes las veces que falles Porque no reconozco ni mi cara No me digas la verdad que duele Miente mala cara pa' aliviar una pena No resalte mil defectos, los conozco de sobra Apiérteme si fallo, la memoria no falla No me digas la verdad que duele Miente mala cara pa' aliviar una pena No resalte mil defectos, los conozco de sobra Apiérteme si fallo, la memoria no falla Tú tienes un Ferrari, yo dos monedas de plata Si quieres las comparto Eres actor de reparto Reparto la parte que porto bro Reproduce mis CDs compactos Suave contacto, duro contacto Eres malo, dando, yo mal lombrando Pues brindo, invicto, ileso, intacto bro Tú tienes un Ferrari, yo dos monedas de plata Si quieres las comparto Eres actor de reparto Y reparto la parte que porto Reproduce mis CDs compactos Suave con, duro con No me digas la verdad que duele Miente mala cara pa' aliviar una pena No resalte mil defectos, los conozco de sobra Apiérteme si fallo, la memoria no falla Relámpagos y golpes de ramas Sombras en el techo de las rejas de esta ventana Hay un monstruo debajo mi cama Le tienes miedo a mi alma, el dolor le gana Pero de la sumoessel por el micro Oficionando con me Le tienes miedo a mi alma, el dolor le gana Yo estoy en el techo de la naturaleza Las cosas sin las adornenselas Lo más painsia丸 y las cosas de tu Mira, dos an situação Empezamos con mi�로 Te�� investigator Plosa de calabaza